¿Cómo están todos? Yo sé que me extrañaban mucho, bueno, sí me gustaría que comentaran si les ha gustado las últimas revisiones de los monópolis, si les ha parecido más fresco una u otra forma y demás. Bueno, este monópolis que me toca a mí expresarles es un monópolis para los amantes de estos pequeños seres peludos, hermosos, que son lo más maravilloso y que fueron empezados a, pues, a, ¿cómo se dice? Ah, sí, a domesticar. Se empezaron a domesticar desde hace 7.000 a 7.500 años antes de Cristo y, pues, sin más triámbulos, demos la bienvenida al monópolis del día de hoy. ¡Miren! ¡Es tan hermoso! Es un monópolis de gatitos. Entonces, esta es la versión o edición Amantes de los Gatos. Obviamente, nosotros somos amantes de los gatos, así es que, bueno, vamos a abrir un poquito esto. Antes de continuar, pues, vamos a decir que hay una versión que no es oficial de Monópolis, que es Gatópolis, y que, pues, aunque nosotros podríamos verlo de otra manera, pues, este es el oficial de Monópolis, ¿no? Bueno, entonces, tenemos aquí el instructivo que la vez pasada, pues, se me olvidó enseñarles en el de Bob Esponja el instructivo. El instructivo no tiene nada de nuevo, realmente, bueno, lo único que tiene es aquí un pequeño gato sentado sobre el señor Monópolis, ¿verdad? Es una cosa linda. Y, bueno, prácticamente, pues, dentro de las reglas y dentro de las formas de jugar el juego, prácticamente es lo mismo. Solamente van a cambiar algunas cosas, como lo impuesto sobre el uso de caja, de arena y cosas por el estilo, ¿no? O, por ejemplo, que compraste un catnip o cosas así. Entonces, pues, realmente esto no va a cambiar mucho. Vamos a continuar con el Monópolis. Bueno, ahorita vamos a ver el tablero. Primero vamos a ver cómo se ve aquí. Miren, es un hermoso gato durmiendo con sus peluches tan hermosos. Y, pues, aquí prácticamente lo que queremos ver, pues, es esto, ¿no? Y vamos a ver los pequeños billetitos. Prácticamente todos tienen exactamente la misma imagen que tenía el instructivo del señor Monópolis. Y sentado en su regazo, un bonito gato blanco. Prácticamente eso es en todos los billetes. Entonces, eso no está tan personalizado como en el video anterior que vieron de Batman, que les enseñó el coleccionista de Monópolis. O sea, realmente ese estaba un poco más personalizado. Pero, bueno, este también está bonito. Tenemos las tarjetas de Fortuna y las tarjetas de... Aquí tenemos a mi bebé. ¡Vamos, vamos! ¡Ven! Bueno, quizás venga después. Este... Tenemos la comida húmeda, que son como los sobrecitos. Y, pues, aquí vamos a tener ciertas amenidades, ¿no? Entonces, también van a estar personalizadas con gatitos. O con lo que utilizamos, por ejemplo, para quitarnos el pelo de los gatos. O que normalmente, este... Están rascando el pastito especial para gatos. ¿Ven? Ahí va mi pequeña bebé. Bueno, entonces... ¡Oh, miren! Estas son unas cálico. Bueno, los gatitos cálico son, en general, gatitas. Se les llama así por tener tres colores. Y, pues, estas gatitas fue en las que se empezó a estudiar precisamente la variabilidad de la expresión del cromosoma X. Generalmente, las hembras de las especies tenemos un cierto mosaicismo cromosómico. Entonces, que solamente es posible en las hembras, precisamente porque tenemos otra X compensando. Bueno, eso fue muy ñaño, pero bueno, sigamos. Esta es la comida seca, que son sus croquetillas. Y dentro de las imágenes también están pequeños gatitos. Miren qué bonito para rescatarlo. Cuando están tomando una siesta. ¡Ay, otra nena cálico como mi bebé! Y, bueno, aquí hay varios. ¿Ya vieron? Es hora de ir al veterinario. La cuenta. Bueno, hay diferentes. La verdad es que están muy bien hechas, muy bonitas. Y, ¿qué más puedo decir? Los gatos son preciosos. Vamos a ver que las casas, pues, prácticamente no tienen nada tan llamativo como en el de Bob Esponja, que era una piña. Aquí son casitas color café. Y los hoteles son una casita más grande, blanquita. Acá está, pequeña. Y, ahora sí, vamos a hablar de los tokens, que es algo bellísimo. Las propiedades en un momento más se las... Bueno, aquí cabe mencionar que las casitas se les va a llamar cat beds. O sea, es como las camitas de los gatos. Y los hoteles van a ser cat tree, como el arbolito de los gatos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, los dados no tienen nada maravilloso. Son datos normales, así es que si se te pierden, puedes utilizar cualquier otro. Esperemos que no se te pierdan. Y, pues, vamos a los tokens. Miren. Es una pequeña lata de atún. Pequeña lata de atún. A Lele le encantan cuando voy a abrir atún para hacer ensalada de atún. Para nosotros, ella siempre viene corriendo y empieza... Exige su porción de atún. Pequeñas abecillas, las cuales también aman cazar. Finalmente son pequeños cazadores, entonces aman estar viéndolas, acechándolas. Y bueno, Lele jamás ha cazado una, pero yo creo que si la dejara afuera, yo creo que sí lo haría. Un cartón de leche, que realmente, bueno, se supone que ellos tienen a veces un poco de intolerancia a la lactosa, entonces no es tan recomendado, aunque el mito pues es bastante ya, pues bien extendido por toda la faz de la tierra. Ahora, un pequeño ratón con los que pueden jugar. Obviamente algo para que nuestros muebles no sufran, que son los rascadores, les encantan rascar sus uñitas. Y, obviamente, no podía faltar la camita del gato. Miren qué bonito, está enroscado. Así también se duerme Lele. A veces Lele se duerme con la panza hacia arriba. Bueno, ahora sí. Vamos a ver algo muchísimo, mucho, mucho, muy importante dentro del juego, que es el tablero. Miren, es una gatita cálica como Lele. Y, bueno, vamos a ver que las propiedades ahora van a estar representadas por razas de los gatitos, ¿no? Entonces, vamos a tener desde razas, pues, bastante comunes, hasta razas, pues, bastantes extrañas. Pasando del mouse, el somalí. Y va a haber algunas que va a ser, por ejemplo, el uso de, por ejemplo, de la bola de estambre. Entonces, tienes que pagar cierto impuesto. Y también vamos a ver que la cárcel, como ya les había dicho, es prácticamente como si estuviéramos utilizando la caja de arena. O algo así, más o menos, dice el instructivo. Vamos a ir viendo las diferentes propiedades. Como ya les había comentado, es de diferentes razas de gatos. Y, pues, acordémonos que antes se veía, por ejemplo, los transportes. Pero, aquí, en vez de transportes, pues, vamos a ver unos ratoncillos. O vamos también a ver unas cajas. O, por ejemplo, lo que les decía de la bola de estambre. Este. Realmente, este Monopoly no está tan personalizado como otros Monopoly, pero si eres amante de los gatos, te aseguro que te gustará mucho, sobre todo por las fotografías que tiene de los diferentes gatitos. Y, este, bueno, la forma de jugar es exactamente la misma que en otros Monopoly. Sin embargo, es, pues, bonito ver a nuestros pequeños peludillos, ¿no? Es, son animales, pues, bastante inteligentes. Lele ha aprendido a ir por la pelota. Yo pensé que los gatos no hacían eso. Yo nunca pensé que los gatos aprendieran trucos o que siquiera te pelaran para traer cosas. Pero, sí, los gatos son bastante listos y te traen la pelota, al menos la mía. También, por ejemplo, Lele trata siempre de avisarte o esperarte cuando vas llegando. Entonces, bueno, yo nunca había tenido un gato hasta adoptar a Lele. Y, la verdad es que, después de adoptarla a ella, me volví fan y maniática de los gatos. Estoy a un punto de ser la loca de los gatos. Pero, la verdad, les recomiendo mucho este Monopoly, sobre todo si te gustan estos animalitos. Y, bueno, suscríbanse, sigan viendo más de estos videos. La verdad es que esperamos que los siguientes sean un poco más personalizados. Y, trataré de conseguir el Gatopoly, para que, aunque no sea Monopoly, pues, podamos ver si hay alguna diferencia en la forma de manejo, en la forma de juego. Y, bueno, escriban si quieren uno en contraposición para los perros, por ejemplo. Ese no sé si exista, pero, digo, si hay uno de gatos, seguro debe de haber alguno de perros, ¿no? Y, pues, escriban también si les gusta mi forma de estarles narrando esto. ¡Adiós! Y, bueno, ella es la pequeña Lele. ¡Saludan, mi amor! ¡Mira! Bueno, ella es Lele. Y, bueno, pues, por ella empecé en todo el mundo gatuno. Ella es muy lista, muy inteligente. Y, bueno, ¿qué se puede decir? ¡Eres mi bebé! Espero les haya gustado. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!